Bueno y para platicar de este tema, me da gusto saludar a los licenciados, a la licenciada Janet Andrade Pérez y por supuesto al licenciado Jesús Sandoval García. Licenciada, muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Licenciada, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenida. Muy buen día, gracias, gracias por la entrevista. Buenos días, Pérez, muchas gracias por el favor de brindarnos este espacio en tu noticiero con tu amable y nutrido auditorio. Esta es su casa y este es su espacio, licenciados, de verdad. Licenciado, platíquenos un poquito. ¿Qué pasa aquí en este caso de Citácuaro, perdón, en Pátzcuaro, Michoacán, donde, pues bueno, se quieren apropiar allí con influencias y desde luego con allí el corrupción utilizando policías, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública o Dirección de Seguridad Pública de allí de Pátzcuaro? Bueno, definitivamente, Pepe, un caso más lamentable en este estado que vivimos de un abuso de poder, el utilizar las instituciones para tratar de obtener beneficios a título personal, sin mostrar ningún documento que amparara o que fuera emitido mediante algún tribunal, alguna orden judicial previamente establecida. ellos a su entera disposición llevaron a los elementos de la policía y por su propio dicho se decían dueños, sin, te reitero, sin mostrar ningún tipo de documentación que les diera ese aval. Quisieron intimidar con elementos policíacos para que, pues, dejaran la propiedad. Y sobre todo armados, Pepe, los elementos policíacos no nada más iban de parapetos, iban armados e incluso estaban participando activamente con el fin de llevar a cabo ese despojo. Situación que, oye, ¿cómo es posible que se preste un servidor público que es...? No, porque es municipal, porque pertenecen al municipio de Pátzcuado, Michoacán, por supuesto. Y que su función es proteger y servir a la comunidad. ¿Cómo es posible que se presten a ese tipo de actividades? Es lo que de verdad nos molesta al ciudadano común, al ciudadano de Ape. Nada más falta que sea hasta con el consentimiento del propio presidente municipal actual, porque, pues, los elementos policíacos no pueden hacer algo sin que se los permita, se los autorice el propio presidente municipal. Esperemos que no. Estamos hablando de Víctor Baez. Exactamente. Esperemos que no, como dice. Esperemos que no, pero de aquí devendrá la correspondiente carpeta de investigación y las autoridades por parte de Fiscalía tendrán que agotar en todos sus sentidos dicha investigación y que se vaya hasta las últimas consecuencias. No solamente va a ser ese hecho, lamentablemente estos tipos han estado desde días atrás tratando de llevar a cabo su cometido, abusando de sus... Influencias. De sus influencias, llegaron días antes a amedrentar al ocupante del... Al encargado, al encargado, sí. Amedrentándolo y extorsionándolo, obligando a que les firmara un supuesto contrato de arrendamiento. No, hazme tú el favor, Pepe, con aquel lujo de prepotencia y de toda corrupción. No es posible, pero bueno, ¿quién más que la propia abogada que tuvo que vivir y tuvo que liriar con esos pésimos elementos? Que vamos a... de verdad te lo digo, vamos a hacer todo lo posible porque se haga justicia. No se vale que este tipo de hechos se estén repitiendo. Y nosotros como abogados también tenemos una obligación para con la sociedad. Y eso lo vamos a cumplir. Y así que la abogada nos explique. Usted estuvo presente precisamente cuando llegaron estos elementos allí, estas personas acompañadas de elementos de la Policía Municipal, a querer intimidar y a quererse, por supuesto, pues, tomar posesión del terreno. Sí, efectivamente, primeramente, muy buenos días a todos y gracias por el espacio. Efectivamente, el sábado 12 de septiembre, aproximadamente a las 11 de la mañana, llegaron por ahí los invasores, que son precisamente Raquel Montaño Ortega, Francisco Miranda y Luis Iván Pita Corral, quien es familiar directo del expresidente, como lo han nombrado aquí, Jorge Pitarroyo. Precisamente llegan al lugar acompañados con más de 11 policías municipales, ordenando que se salieran a los ocupantes del predio, que es el señor Miguel López, quien ocupa el predio actualmente con su familia, quien tiene una posesión ostentándola desde hace más de 40 años, una posesión plenamente consolidada y que además cuenta con las escrituras. Y esta posesión es de estos clientes... Escrituras como pequeña propiedad. Como pequeña propiedad, ¿sí? Estas escrituras están vigentes, de hecho, se lo mostré a las autoridades, déjenme narrarle cómo sucedieron los hechos. Cuando me hablan mis clientes, me dicen que estaban precisamente estos invasores con la policía municipal pretendiéndolos desalojar, para lo que al momento que me traslado al lugar, efectivamente me encuentro ahí a una comandante supuestamente diciendo que... Yo la vi bajar de la unidad porque me estaban esperando cuando les digo que voy para allá y que no iba a permitir lo que estaba sucediendo. Al llegar al lugar, se me acerca un abogado, pseudoabogado, porque si supiera, no creo que fuera capaz de estas cosas, porque debe de ser, se lo exige su misma profesión, conocedor del derecho. Al acercarme yo a él, le digo que si traía alguna orden judicial, a lo que me manifiesta que no traía ninguna orden, ¿sí? Por lo que le digo, efectivamente le explico a esta comandante que ellos no podían hacer ningún desalojo sin la orden judicial. Incluso le muestro las escrituras, constancias del catastro recientes de días anteriores, recibos de luz, predial, todo para demostrar mi posesión y la titularidad de las personas que habitan el predio. Y aún a pesar de ello, estaba diciéndoles a las personas invasoras, los familiares de este señor Jorge Pita Arroyo, expresidente, diciéndoles que nos sacaran del predio para que ellos tomaran posesión, aún a pesar de que le mostré todos los documentos. Y le digo que sin orden judicial no podía hacer eso. Incluso me quería subir a la camioneta. Ah, la querían todavía. Ah, me quería subir a la camioneta, ¿sí? Afortunadamente. O sea, todavía quería violar sus derechos como ciudadano. Claro, claro, claro. En ese momento yo lo que hago, y diciéndole a todos, tomen video, tomen video, precisamente a los habitantes que tomaran videos, que los subieran a las redes sociales. Gracias a Dios, yo creo que eso es lo que funcionó para que no lograran que me llevaran. Porque le decía yo, si no traes una orden judicial, si no traes orden de aprehensión, a mí no me puedes llevar de aquí. Y no me puedes desocupar el predio, sino una orden judicial. Le hice saber claramente el artículo 14 constitucional, el 16 constitucional. Le dije, la posesión. ¿Pero se lo sabrán, licenciada? Yo creo que no lo saben. Porque incluso en los videos que aquí exhibí, y se los voy a mostrar y lo voy a exhibir ante las autoridades competentes, le dije que no podía hacer lo que estaba haciendo. Pero a ella no le importó. A veces, aunque se lo sepan, aunque sepan cuál es en sí lo que dicen los artículos de la Constitución Política, pues eso no les importa. Se los pasan por el arco del triunfo. Aparte, miren, permíteme, lo que es realmente aberrante, que al momento que yo llego y les doy una explicación a ellos, encuentro ya algunos miembros afuera, y por la parte de adentro estaban mujeres con menores de edad. Ya habían puesto un candado. O sea, que ya estaban tomando posición. Ya habían tomado, ya habían sacado parte de la familia. Adentro se encontraban mujeres y niños. Cuando les doy una explicación, que no podían hacer eso, les digo que me ayuden a quitar al candado, quienes, los mismos miembros de la familia me ayudan a quitarlo, para sacar a estas personas y a estos niños de adentro, y me dicen que me iban a llevar, y como ven que no me subo a la camioneta y me ingreso al domicilio, me decían que me iban a dejar también ahí encerrada. Le digo, me estás cometiendo un abuso de autoridad, pero aparte me pretendes privar de mi libertad, e igual que a las personas que se encuentran aquí. Lo cual es realmente indignante, porque yo de mujer, con una familia humilde ahí, ¿usted cree que yo iba a poder hacer algo con todos esos elementos armados, que eran más de 11 elementos? Si no fuera que afortunadamente, porque estaban tomando video y los empezaron a subir ante las redes sociales, creo que, es más, si hubieran atrevido a hacer una desaparición forzada de mi persona, al igual de los miembros de las familias que estaban habitando el predio. Un tema de verdad delicado y preocupante. Y ahí está. Víctor, presidente municipal de Pátzcaro, Víctor Báez, yo no sé si estés atrás del tema. Y si no es así, bueno, ahí están tus elementos de seguridad pública, haciendo, pues, violando en un determinado momento la Constitución. Y, por supuesto, seguramente sirviendo a intereses, pues, económicos o demás, porque, presidente, usted sabe que que así no son las cosas. Que una autoridad judicial tiene que otorgar en un determinado momento una orden, ya sea de desalojo, de cateo, o demás, para poder ingresar a algún domicilio. De lo contrario, no es con la fuerza pública nada más por los suyos. Por supuesto, claro, en un determinado momento se va, se tiene que usar la fuerza pública, si no, si no hay, no sé, de la parte invasora, debe ser así. Pero bueno. Licenciada, ¿algo más que agregar? No, pues, muchísimas gracias por el espacio, y le pido, por favor, que siga haciendo esta bonita labor. Hay que pedir, aclamar justicia. Justicia. Es todo. Licenciado, ¿algo más que agregar? Muchísimas gracias también, por, por, por brindarnos este, este espacio, y sabemos la, la, el compromiso que tienes, Pepe, tú, con, con, con la sociedad, y que toda la vida ha sido un auténtico paladín de la justicia, y, yo te agradezco, te agradezco que nos brindes el espacio, y que, y que sea, siga siendo, ejemplo, y punta de lanza, en este, en estos temas. Nada que agradecer, nada que agradecer, licenciados, de verdad, esta es su casa, en este espacio, las veces que sea necesario, aquí, ustedes pueden, venir, con toda la confianza del mundo, y le daremos seguimiento, por supuesto, le daremos seguimiento, a este tema, para, ver hasta donde, pues, hasta donde llegan, estos elementos, estas personas, allí, primero, una, haciendo, pues, lujo de influyentismo, y la otra, estos elementos de seguridad pública, que, constantemente, y de Pazcuaro, pues, tienen señalamientos, de verdad, aquí hemos tenido varios testimonios, por abuso, precisamente, de, policías municipales. Y bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales, a todo, a todo nuestro auditorio, agradecer, a Juana Mejía, su comentario, dice, eso de quitar casas y terrenos, no es nuevo, José, dice, esto ya tiene tiempo, a mí me quitaron mi casa, y mis, y, y mis huertas de aguacate, en San Ángel, en, en San Ángel, municipio de Subomucapio, Michoacán, digo, de Siga, de Siga Cuaretiro, de Siga Cuaretiro, le agradezco, de verdad, con mucho cariño y respeto, a Juana Mejía, en su comentario, esto, además, también un tema demasiado delicado, imagínese, nada más, le quitan sus huertas de aguacate y casas, a, a esta persona. Saludos muy especiales a Ulises Merino, a Carlos Quidoz Morales, a María, María Elena Compreras Díaz, a Maldonado Silva, Germán, Germán, este, saludos hasta, a Patzingán, Michoacán, saludos, a Gerardo Herrera Pérez, un saludo muy especial, un abrazo, por supuesto, también muy especial, a Juan Mejía y a todo, a todo nuestro auditorio, a Sergio Cortés Eslava, a Joaquín Talavera y a Sergio Gómez, a todo, todo nuestro auditorio.